Gracias, mi querido Gus. Oigan, y vámonos porque Guadalupe Pineda realizó una transmisión en vivo para estar más cerca con su público. ¿Y quién creen que se unió a la conversación? Pues nada más y nada menos que Cristian Castro ya rompió el silencio sobre la triste muerte de su abuela, Doña Socorro Castro. Siento mucho lo que pasó con tu mamá. En mi más sentido, pésame. Y la verdad es que sí, las madres son... lo más importante. No por nada le llamamos a nuestra especie mamíferos. Todos somos parte de esta especie. Y pues de ahí viene realmente la felicidad. La más grande que te da la vida es tu mamá. Es la verdad. Me doy cuenta que la felicidad más grande que mi mamá fue mi abuela. Ay, qué bonito. Mi madre, mi madre obviamente pues salió, salió a buscar el pan. Salió a la calle a trabajar. Gracias a ella pude tener la educación que tuve, el colegio que tuve, los compañeros lindos que tuve. Y me pude graduar de mi preparatoria y después ella también me ayudó para hacer mi primer disco. Obviamente le debo todo a mi madre. Pero el cariño que tuve con mi abuela pues fue como de más madre en madre. Fue la madre de toda la familia. Entonces yo dormí con mi abuela hasta los 13 años más o menos. Cuando ya me vi, me vi demasiado grande. Finalmente me fui a mi habitación por primera vez en la vida. Porque yo nunca quise dormir solo. Su presencia le daba un motivo a mi vida real. Y una realidad a mi vida también. Hoy día estoy con ganas de entrar hasta un grupo de ayuda porque me siento muy desolado. ¿Cómo están tus chiquitos? ¿Cuántos años tienen? Mira, ya tengo mi hija de 15 años. Estoy muy contento. Está por cumplir 15 años. Justamente este 16 de junio cumple mi hijita. Estoy feliz. Simona. Y la verdad es que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mijail. Mijail que tiene 12 años. Iba para los 13 años. Ahora en diciembre cumple 13. Y tengo mi hija Rafaelita de 6 años. Que hoy justamente, hoy fue su graduación. Y la acompañé a través de Zoom. Oye, a ver, Cristian se notaba sumamente dolido. Estaba hablando como nunca, de una manera seria. Estaba abordando un tema que le duele. Estaba aceptando que necesitaba una ayuda profesional, psicólogo, psiquiatra, tanatólogo. Porque la señora Socorro fue su madre. O sea, Vero tenía que salir a buscar, darles de comer a sus hijos. Y la señora Socorro era quien lo educaba. Y aparte, en estas épocas sabemos que... Bueno, no sé por qué no me ha pasado la muerte de alguien cercano como a Cristian, como a Héctor Suárez Gomis. Pero la muerte en estas épocas de pandemia debe de sentirse, como él dijo, justamente con las palabras, una desolación terrible. De acuerdo. Terrible. Así que todo nuestro cariño y todo nuestro amor, por supuesto, para los que han tenido pérdidas en estas épocas. Oye, rápidamente felicitarle a la señora Guadalupe Pineda, quien se llevó la exclusiva. Porque después de esta pérdida no había hablado Cristian Castro en ningún medio. No sé si ya la señora se esté dedicando a hacer entrevistas de manera virtual. No, no, no lo sé. Pero felicidades porque se llevó la exclusiva a ella. O sea, ¿sabes en qué condiciones le dio la entrevista? Yo lo aventé toda la plática, pero fue como algo casual. ¿Pero que fue una transmisión de ella en su Instagram o qué? Sí, invitó a Cristian a platicar y ahí fue donde se dio todo. Pero no sé, lo que sí es que felicidades porque se llevó la exclusiva a la señora Guadalupe Pineda. No, 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 Lupita, pues ella se dedica a cantar y lo hace muy bien. Digo, porque ahora ya espectáculos ya quieren hacer todos. Yo creo que ella ni siquiera es que buscara algo. Es como una plática, ¿no? Exacto, una plática en estos momentos donde estamos buscando ese material por estar en casa todos estos días por convivencia. Convivencia, claro. Por eso los artistas están tanto en las redes porque es una terapia ocupacional también y promocional. O sea, no pueden estar en las televisoras, no pueden estar en la radio, no pueden estrenar videoclips casi nadie. Entonces, ellos de alguna manera en sus redes sociales promocionándose. Así es, Gus. Bueno, fíjense...